I'm used to miss fortune baby, used to the bitter end, I'm used to trials and troubles. Lottie Dodd, 1871-1960. Deportista británica, Charlotte Dodd. El libro Guinness de los récords la considera una de las deportistas más versátiles de todos los tiempos. No sólo brilló como tenista con su victoria en 1887 a los 16 años de edad. La vencedora de Wimbledon más joven de la historia. También ganó el campeonato británico amateur de golf. Jugó en el equipo nacional de hockey del Reino Unido y ganó en los Juegos Olímpicos de 1908 la medalla de plata en tiro con arco. Gran campeona con destreza para muchas disciplinas deportivas.